Vamos a conocer más detalles acerca del libro Gusano de Seda. El gusano de seda es un thriller policiaco. Sería el segundo libro del seudónimo de J.K. Rowling, que sería Robert Galbraith. Es un thriller policial de suspenso, que se trata sobre el descubrir cuál es el paradero de un novelista polémico que se llama Owen. El caso lo ve el detective Carmen Streik, que lo encarga su esposa del novelista, lo cual él trata de buscar en dónde se encontraría dicho autor, dicho novelista. Tiene la particularidad de tener los matices clásicos de un thriller. Es muy comparado con Agatha Christie, que tiene de ser una novela oscura, negra, pero es recontra descriptiva, es fácil de leer. Bueno, invitamos al público lector a poder apreciar esta obra literaria y la puede encontrar acá en SBS Larco, la sucursal.